¿De qué color es? ¿Qué tipo de dinosaurio eres? Soy un nodosaurus. ¿De qué color eres? Soy rojo. ¿De qué color es? ¿Qué tipo de dinosaurio eres? Soy un quetzalcóatl. ¿De qué color eres? Soy naranja. ¿De qué color es? ¿Qué tipo de dinosaurio eres? Soy un megalosaurus. ¿De qué color eres? Soy amarillo. ¿De qué color es? ¿Qué tipo de dinosaurio eres? Soy un utaraptor. ¿De qué color eres? Soy verde. ¿De qué color es? ¿Qué tipo de dinosaurio eres? Soy un elasmosaurus. ¿De qué color eres? Soy azul. ¿De qué color es? ¿Qué tipo de dinosaurio eres? Soy un húrabenator. ¿De qué color eres? Soy indigo. ¿De qué color es? ¿Qué tipo de dinosaurio eres? Soy un iguánodón. ¿De qué color eres? Soy morado. Rojo. Naranja. Amarillo. Verde. Azul. Indigo. Morado.